Arranca este martes en Washington el juicio contra Google denunciado por el gobierno de Estados Unidos por presuntas prácticas de monopolio. Supone la mayor amenaza legal que la empresa haya enfrentado jamás. Será una de las noticias del panorama internacional de hoy. GMT, un podcast de la agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Durante diez semanas, altos ejecutivos tecnológicos, ingenieros, economistas y muchos testigos más tratarán de destripar cómo la compañía se convirtió en líder de los buscadores por Internet. Según el Departamento de Justicia, lo hizo machacando ilegalmente a la competencia, pagando a las empresas para que Google apareciera predeterminado en sus dispositivos. Y así se ha hecho con el 91% del mercado mundial. Para defenderse, la tecnológica ha contratado a tres poderosos bufetes de abogados. El Marruecos no se para de excavar. El balance de víctimas mortales sigue subiendo. Se va acercando a las 3.000, la mayoría sepultadas entre los escombros. El presidente del país ha anunciado ayudas. Para la reconstrucción de casas e infraestructuras, dijo por orden del rey Mohamed VI, al que todavía no se ha visto. Tampoco hay demasiada ayuda internacional porque no se la deja entrar en el país. España es uno de los pocos autorizados a operar sobre el terreno, en las zonas más difíciles con la ayuda de cuatro perros. Son sirios de difícil acceso. Para llevar todo nuestro equipo es muy complicado y estamos intentando acceder a ellos. Se quedará en el tiempo que haga falta, ha dicho España, con la esperanza de contribuir a pequeños milagros como ocurrió en Turquía. Otra catástrofe humanitaria está ocurriendo no muy lejos de allí, en Libia, donde más de 2.000 personas han perdido la vida y 5.000 se encuentran desaparecidas por un ciclón que azota desde hace dos días las costas del país. Barrios enteros han desaparecido con todos sus habitantes tragados por el mar. Ere Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Ere Europa, tú decides. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, viaja al encuentro con Vladimir Putin, una reunión que ha puesto en alerta a Occidente porque sobre la mesa hay un tema principal. Armas. Moscú quiere que Pyongyang se las suministre para el campo de batalla en Ucrania y a cambio recibiría tecnología nuclear. Washington dice que vigilará de cerca, aunque allí preocupa ahora el último lapsus de Joe Biden. Fue en Vietnam e inundan las redes sociales. En una comparecencia y después de algunas divagaciones y frases como esta. Yo no sé ustedes, yo me voy a la cama. Su equipo de prensa decidió cortarle el micro y dar por terminada la rueda de prensa. Gracias a todos. El 11 de septiembre es una fecha difícil de olvidar en Nueva York, por más que hayan pasado ya 22 años. De los atentados contra las Torres Gemelas, que mataron a miles de personas en cuestión de minutos, tampoco olvidan en Chile el golpe de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. De eso hace ya 50 años, pero aún divide al país entre quienes lo justifican y quienes lo condenan. La conmemoración este año ha estado encabezada por Gabriel Boric, el mandatario más izquierdista desde Allende. La democracia compatriotas es una construcción continua, es una historia de nunca acabar. Listo ya para el café. Buen martes y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.